hola como están estimados de este su servidor jimmy escalante ahora es el sapo es el búho y que no lo bien yo soy contento cuando veo esos mensajes soy contento definitivamente hoy vamos a hablar dos temas así ale feo ahora dos temas porque flamengo ganó 5 a 0 y la segunda parte del vídeo de ecuador brasil y van a ver ustedes muchas cosas si te gustó este vídeo para que no me digan feo dale clic pulga arriba y sobre todo suscríbete y activa la campanita notificaciones ya no nombrarlo a robando porque se le acabó el miembro vip pero si te si quieres ser miembro vip ya sabes que tiene que hacer unirte a nuestro canal y así vas a ser nombrado en todos los vídeos si así que vamos con esas noticias ahora bien ya estamos aquí primero antes que nada antes de ir a este a este vamos a saludar a mateo espinoza a kevin piedra a omar arriaga que me dijo bobo pero aún así me saludó sí y por supuesto también a club of alex león que tuvimos una gran conversación y por el alex león va a salir este vídeo saludos a les león a carlos cantos a su mesmo sobre a un mismo que es de brasil a brandon by a daniel fernández a plata práctico al primo a diego vallejo a crie que también nos dejó un buen mensaje que están por eso que también va este vídeo criss fr frm 17 mb sapeando like a frank jaramillo a nelson manchón ya todo lo que escriben y por cierto gallito sí no borra mensajes sí sí por lo menos tienes la hombría de decirme ese mensaje que me pusiste es gallito o gatillo déjalo para yo contestar después pero ponen el mensaje no lo borras y hoy soy el chévere gatillo eso eres bobo eres muy gatillo si quieres hablar conmigo deja el mensaje pero no lo borras así gatillo ahí está en tu contestación y si me dices que valgo eso está bien no hay problema con orgullo pero si quieres un pasaje para allá te doy un ticket y ánate también para allá pero como yo no me gusta faltar respeto no lo dijo si no me gusta faltarte sí pero igual saludos gatillo hay otro también quemando y también lo borró pero ya está muy bien el nombre recuerda si desea dejar el mensaje y déjalo para que vean justamente tu coeficiente intelectual sí pero nada más señores así jugó flamengo así jugó independiente paiva qué pasó con el 352 o el 343 que pusiste pensaste que este equipo no te iba a hacer superioridad numérica este equipo es el mismo que terminó siendo campeón pues y sólo hay dos cambios víctor luis y si no me equivoco danilo y el resto la misma alineación del año pasado y ese cliente danilo ron y adriano no hizo pedazos al independiente del valle ya por ahí dijeron lo volvieron con su realidad independiente no saben de fútbol por dios yo sí puedo atreverme a decir en tu momento cuidado de mi campeón cuidado cuidado de mi campeón yo sí lo puedo decir cuidado de mi campeón y me dijiste inscripí dice si revísate los goles fueron por el lado de pacho claro pues 34 25 20 y están jugadores hechos pues pacho recién su primera copa libertadores pues es lógico que va que va a flaquear pues si por ese lado fueron los goles pacho tiene 19 años está por aprender más tantísimo todavía ahí está la constatación que pasa con hincapié que puede pasar también con ramírez pueden ser que juguen bien pero escribir el partido pepa y el de ayer es un partido pepa y mira lo que pasó a pacho no tiene la culpa yo no lo voy a satanizar él tiene mucho que aprender todavía y por eso el 5 0 sí y pago me cambiaste el 3 que 3 4 3 al 4 2 3 1 pues si lo que tú necesitamos era poblar pero este equipo es rápido yo no lo voy a desmerecer el triunfo de de palmera pero este equipo es rápido pues si vídeo bien partido y como se lo comieron con comer con mantequilla con mortadela con queso y el pan y aún a comer aquí se sabe de fútbol yo no voy a decir hay independiente lo volvió a su realidad yo no voy a decir eso porque ser un bobo si lo digo este equipo fue inmensamente superior y por eso repito puede haber mi campeón puede haber el campeón y nada más eso que quería hablar este tema si tampoco lo vas a entrar a satanizar la paiva porque le pasó lo que le pasó a ferreira morena el año pasado pensó que con esto iba a contener pero no conoce a su rival pues porque si conocía que este rival se iba a plantear así y la velocidad que tiene hubiese hecho otro planteamiento pero puso el 4 1 3 1 y esto terminó perdiendo vamos con más ahora sí señores ahora sí señores la parte la parte importante que quiere explicar sobre la segunda parte porque esto es gracias a álex león pero me dice sí que el recambio que esto sí que hay que considerar a hincapié que hay que considerar a ramírez que sí que tiene un buen recambio señores no es suficiente tener buenos recambios si no están al nivel de los titulares y van a ver esta situación en este momento miren este trabajo es un trabajo arduo que hice chequeando cada uno de ellos como está su nivel los que están con azules no tienen novedades los que están con verde están con novedades sí y esa nadie se lo hice para ecuador y lo hice para brasil y miren yo puse en un en un comer con un estándar que todos han jugado 16 partidos y miren a domínguez vélez sárfil incluido el partido de ayer sólo jugado dos porque ayer fue titular hoyos y miren miren el porcentaje voy a voy a muertrar trataremos un poquito porque está muy acá déjame muero un poquito porque no me permite apreciar todo esto ya lo que usted es porque no me permite apreciar todo sí bueno lo voy a poner más a derecha porque veo que esta parte no me sale y esta parte es la más importante de todas porque llegan sólo está titular sí voy a moverlo ya voy a voy a hacer esto porque esto está a ver voy a mover un poco la derecha no me queda otra miren si ustedes ven esta parte a la izquierda que ese porcentaje eso significa el porcentaje de rendimiento 13 por ciento que ha tenido sí que ha tenido ese jugado mientras que el examen de domínguez tiene un porcentaje bajísimo de 13 por ciento porque jugando sólo dos partidos eso es bajísimo me dice que no tiene ritmo si de nada me sirve que ya recuperó la victoria de edad si tiene ese porcentaje de rendimiento 13 por ciento que tiene que subirlo hasta que inicia el partido porque todos esos porcentajes tienen que subir si la lindex 92 por ciento quiere decir que está bien pero tiene 34 años pues vélez este domínguez tiene 33 años Ortiz tiene 31 años pues pero Ortiz tiene el que tiene mejor rendimiento en teoría el que debería ser titular frente a brasil si Ortiz porque tiene un 100 por ciento de rendimiento 100% en teoría si yo esto le presento a un director técnico el director técnico va a sacar las mejores conclusiones si las mejores conclusiones ahora vamos viendo primero la alineación titular voy a mover esto otra vez solamente vamos vamos a ver los titulares ahí están titulares mire esa es mi elección titular la última la que llenó 6 a 0 a colombia alguien vio por ahí bobo ganó 6 a 0 6 a 1 o 6 2 si pero eso fue el anterior partido ya estamos en uno nuevo que va a iniciar y mira la inconsistencia que encuentro es uno dos tres cuatro cinco jugadores considerados titulares si que no están en un 100% porque mira dominguez ha jugado apenas dos arboleda tiene nueve ya por lo menos está bien arreaga tiene apenas dos partidos jugados tiene que subir ese porcentaje porque si yo ponga el mínimo de 16 partidos de todos le faltan pues pero de tu opinión tiene nueve de 15 partidos de 16 partidos nueve tiene que recuperar el porcentaje perlanza está bien moisés caicedo apenas tiene tres partidos en la su 23 de 16 tiene que ganar por ritmo ahora pueden venir a selección y romperla nadie que te discute eso pero necesita más ritmo jackson méndez 2 de 16 tiene que subir y muñoz no se le puede pedir mucho porque apenas van 11 fechas 9 de la liga pro y 2 de la copa libertadores si reglato y barra tiene 16 partidos pero apenas jugado 13 va por ahí pero tiene que subirme ese porcentaje ese porcentaje de rendimiento porque el porcentaje de rendimiento es muy importante es de valencia es el deslotado miren ve 21 partidos y solamente uno por tarjeta amarilla no jugó pero tiene 20 partidos ese es un jugador de élite ahí está la explicación señoras y señores jugador de élite porque tiene 21 partidos tiene ritmo pues ángel mena 16 va por ahí 2 pero quién aquí no le gustaría tener a ángel mena con el ritmo de tener valencia pero lo puede romper en la selección nadie lo dice nadie lo puede discutir si entonces yo estoy viendo en este momento que mi estructura tiene un 45 9 por 5 45 45 por ciento de jugadores de mi rendimiento que está abajo porque no ha tenido continuidad y es comprensible porque eso le puede pasar a cualquier jugador sí y aquí viene la importancia del recambio vamos con el recambio vamos con el recambio porque todo yo tengo todo esto por eso digo esto fue un trabajo de hormiga porque fue bastante lo que me tomó el tiempo en hacer esto miren palacios preciado si se está consolidando aquí está la aplicación que se está consolidando allá de 16 partidos apenas tiene 9 si tiene que subirme siempre ese rendimiento si quiere estar en plenitud para el partido de Brasil Alan Franco un partido un partido un partido ha jugado Alan Franco totalmente fuera de ritmo chifuentes dos partidos porque recién empieza la MLS todo lo que tiene dos partidos es porque la MLS recién funciona recién inicia Leonardo Campana tiene 5 partidos pero ya empezó a hacer goles y eso es lo que yo le expliqué en ese tiempo a Campana tiene que ponerle la jugada asistida miren ahí está jugada asistida dos goles pero hay que ver quién lo habilita no solamente porque Campana metió el gol hay que ver quién lo habilita ¿si? Estrada excelente 16 partidos 16 si si Gonzalo Plata ahí está Gonzalo Plata un partido pero puede venir a la selección y romperla porque es joven pero un partido allá julio joven julio tiene nueve partidos incluido el de ayer por supuesto pero tiene nueve jugados este es mi radiografía y si yo encuentro sumo los 5 6 7 8 9 11 11 11 jugadores que no tienen un ritmo constante en sus equipos se dan cuenta que yo no hablo de loco ay me dijeron por ahí los recambios y aquí tenemos los recambios aquí tenemos los recambios ahí están mis recambios Moisés Ramírez déjame quitar esto porque no se ve todo voy a quitar una columna porque esta que está aquí ahí porque solo necesito eso no ahí está ahí está Moisés Ramírez con el de ayer 14 partidos 14 partidos 13 jugados hincapié 12 de 12 pero tiene 19 años le puede pasarlo de pacho ahí está tu contestación Alex Alex León te le puede pasarlo de pacho está teniendo un buen nivel sí pero una cosa es nivel de liga y otra cosa es nivel competitivo porque ayer fue un partido competitivo lo que le pasó a la independiente por eso me gusta iniciar temas con esto porque ahí tengo la contestación yo me puedo equivocar pero ahí está la contestación para Alex León hincapié puede ser un buen partido en la liga argentina pero hay que verlo en los libertadores pero en este caso él está en la sudamericana hay que ver hasta dónde llega sí y ya con su equipo ya ha perdido contra el Melec ojo con eso en la sudamericana ese es un partido de alto nivel porque no es competencia nacional es internacional ahí está tu contestación Alex León ¿ya? Jordi Caicedo miren buen promedio 14-13 jugados excelente promedio Bayron Castillo Dios me dijo por ahí Bayron Castillo ahí está Bayron Castillo 10 partidos y 9 jugados pero el problema es que Castillo solo corre pues ya ponlo a Bayron Castillo ahí en la titular en el lado de allá ¿a quién va a tener? y ya vamos a eso ¿a quién va a tener allá que le va a sacar canas verdes? ¿quieres mandarlo a Castillo? ponlo a Castillo pero yo en Castillo lo pongo a Perlaza en vez de a Castillo lo pongo a Perlaza ¿sí? pero yo no lo podría porque es muy famélido es muy delgado él sigue para correr como extremo y en ese partido no necesitas un extremo necesitas contener ese equipo ya van a ver que también tengo esa información aquí ya en el Corozo 8 partidos jugados pero desapareció ahí está ya en el Corozo es extremo izquierdo y puede ser utilizado como extremo derecho pero ahí se quedó Dixon Arroyo 12 de 12 buen promedio si quieres tener eso ponlo a Dixon pero el problema es que recién está jugando copas internacionales hay que ver hasta dónde llega puede ser un buen prospecto buen aspecto pero el problema cuando tiene Dixon Arroyo ya tiene 28 años ahí están las edades Nixon Molina 10 5 jugados 28 años pero es que ver hasta dónde llega Jordi Alcibar 11 de 11 buen prospecto y es joven 21 años hay que dejarlo que siga Romario Caicedo 30 años hasta Romario lo puedes poner de lateral con el sistema que está poniendo rescalo hasta Romario puede ser lateral porque Romario y Perlaza tienen más físico y tienen mejor ritmo mejor como se dice mejor manejo de balón que el propio Bayron Castillo porque tú cierras a Castillo se perdió aquí le decimos la verdad entre Castillo Romario y Perlaza prefiero a los dos últimos a Castillo hay que hay que trabajarlo más porque necesita ganar masa muscular no importa si metiendo 20 minutos pero esta explicación tenía que hacerlo bien vámonos con Brasil porque también me tomé la molestia de hacer con Brasil para que vean que este señor en lo que tiene que analizar es objetivo ahí está Brasil igual el mismo el mismo tratamiento le hice la misma la última convocatoria porque esa sería la teoría la que se tenía que repetir pero si el director técnico Tite se da cuenta de estas novedades ella puede tomar decisiones y quien quita que lo haga quien quita que lo haga y yo me tomé hacer este trabajo porque fue prácticamente 10 horas de una investigación ardua para hacer esta información vamos con la alineación titular la última con la que le ganó 2 a 0 si y miren miren los rendimientos miren los rendimientos miren los rendimientos de los brasileños miren y saben lo que me sorprende que esto tiene hasta más partidos que los ecuatorianos por eso digo que en el valencia es un delotado porque tiene 21 partidos y aquí hemos encontrado entre 23 24 25 hasta 27 partidos se dan cuenta 27 partidos por eso a en el valencia lo pongo en juego como un jugador de élite porque tiene 21 partidos jugados pero jugó en 20 y acá miren 23 24 22 23 y pocos son los que tienen 15 16 esa es la importancia de tener jugadores de élite que tiene esa cantidad de partidos no solamente decir ya jugó bien hay que ponerlo aquí está la explicación señoras y señores vamos con la alineación titular de Brasil solo ahí está ahí está la alineación titular de Brasil la última la que ganó 2 a 0 a Uruguay si yo fuera a titel en este momento yo me doy cuenta que Lodi y Everton Ribeiro tienen inconvenientes porque porque Renan Lodi tiene apenas 15 partidos pero yo sé que eso lo puede subir hasta el día del partido porque faltan cuantas fechas faltan bastantes fechas 8 o 10 así como los ecuatorianos tienen más fechas para para ganar ritmo los brasileños también lo tienen pero estos van con más ventajas porque Renan Lodi puede llegar a los 40 partidos y jugar 25 Everton puede llegar a los 20 partidos y jugar 15 pero si en este momento fuera de las eliminatorias yo siendo titel tengo que cambiar a ese y a ese porque están en bajo rendimiento apenas un 18% pero la estructura sigue siendo igual igualita miren ahí está sigue siendo igualita alguien me dijo por ahí sí pero en los partidos de preparación no me siguen para eso señores en los partidos de preparación yo sé que no sirven solo sirven para el técnico pero si me di cuenta que hay muchos jugadores que no están con ritmo y esa es la explicación porque tuvieron que sufrir con solo individualidades para ganarle a Bolivia porque Bolivia se le encerró y eso puede pasar con Perú y si no tienes grandes individualidades así jugues bonito así jugues con velocidad si no tienes la gente que te defina te vas a tener problemas y ahora qué pasa si este trayecto y el otro le pasa algo a Ener Valencia Dios no quiere que le pase porque es el único que tiene ritmo de competencia porque puede llegar a 30 partidos pero los demás no llegan a esa cantidad de partidos no llegan por eso tengo un jugador de élite uno pero aquí miren cuántos de élite tienen 24 o 22 que pueden llegar a 30 Everton y Lodi son los más bajitos ahí están pero si tengo jugadores para cambiarlos los sustituyo y la figura sigue vamos con los suplentes miren miren en cambio miren los suplentes si fueran golenas eliminatorias si fueran golenas eliminatorias miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 suplentes si no está Neymar pero ese número puede subir si no está Neymar y listo puedo cambiarlo y poner un jugador de las mismas condiciones de Neymar Coutinho está lesionado así que Coutinho ya se queda descartado no se sabe cuándo recuperará porque es una lesión fuerte que tiene Coutinho Cayo recién está tomando ritmo Telles puede subir ese número Webberton puede subir ese número en definitiva así como la selección ecuatoriana puede subir el número de partidos ellos pueden subir el número de partidos y siguen ganando ritmo por eso es importantísimo el ritmo de competencia puedes tener jugadores de recambio si los puedes tener pero si no tienen este nivel de competencia como le pasó a Pacho ayer Pacho es un buen jugador pero no tiene esa experiencia y por eso Flamengo le clavó 5 a Independiente porque los jugadores fueron por ahí tres fueron por ahí y es verdad porque tiene 19 años pues y yo no lo voy a satanizar porque porque hizo errores defensivos y los aprovechó el Flamengo que si tienen jugadores rápidos y pum le llenó la canasta si lo pongo en capié por ejemplo voy a través de Ecuador vámonos al cuadro otra vez voy a poner otra vez la titular ya ahí está la titular ya a ver aquí me faltan jugadores si no? si me faltan jugadores pero un ratito ahí está ahí están los titulares ahí está mi titular ya suponiendo Javier Arriaga está sin ritmo ya yo soy Alfaro lo pongo a hincapié juega hincapié pero hincapié sería su primer partido internacional y todavía con Brasil es como ahí ponemos a Independiente y a Flamengo si el técnico titel se da cuenta miren hincapié es jovencito ataquen por ahí hincapié le falta recorrido los despedazan pues los despedazan pues y ahí todo el mundo le cae encima hincapié ¿por qué convocaron hincapié? Moises Caicedo ¿Pues no a Dixon? no tienes otra opción porque me falta pero la puede venir romperla si fueran hoy día las eliminatorias pero tienes que ganarme ritmo a Moises Caicedo es joven sí pero tiene que ganar el ritmo igual Jackson Méndez tiene que ganar de reír ganar ritmo si justamente Alan Franco no tiene un partido el que si tiene ritmo es grueso ya no está no está caicedo por lo grueso grueso y Vickson porque Méndez tiene que ganar ritmo Franco tiene que ganar ritmo pero eso puede costarme en el balance final del partido me puede costar porque la estructura aquí como vemos en este momento si hoy día fueran las eliminatorias la estructura tiene problemas y cinco para ser exactos cinco jugadores la pregunta habrá recambio para esos cinco si hoy fuera las eliminatorias esa es la explicación y si fueran las eliminatorias brasil tiene apenas dos novedades que lo reemplaza y continúa igual nos hace pedazo brasil pues nos hace pedazo brasil pues por eso a mí no es eso de que la selección vale 200 millones contra 50 millones de ecuador eso no me puede al fútbol esto es lo que juega al fútbol y si hoy día fueran eliminatorias aquí tengo cinco novedades ojalá que para el partido del 3 de junio de estas cinco llegados ahí estoy tranquilo porque sé que mi estructura sí igual pero si al llegar al partido siguen estas mismas cinco inconsistencias hay allá y lo que es más preocupante habrán jugadores para reemplazarlos no sé si yo si yo hago un análisis no es que lo hago de locos porque yo investigo mucho puedo equivocarme sí puedo equivocarme pero esto es confundente y ojalá que este este número de jugadores cambie que sólo lleguen a dos y aunque llegue sólo a uno ya ahí está mi estructura salvada por lo menos por eso que está lanzando esos mensajes el señor alfaro que él no se responsabiliza de las actitudes y responsabilidad de los jugadores él no se responsabiliza porque quiere salvar su estructura y otra cosa aquí está demostrado que muchos jugadores que pueden quedarse no hay no hay el famoso proceso que todos dicen no lo hay no lo hay miren perlaza 30 años domínguez 33 arboleda 29 jackson méndez ya se salva renato y barra este puede ser su último mundial de renato y barra este puede ser su último mundial de ángel mena este puede ser su último último mundial de en el valencia 4 menos otra vez armada esta estructura ahí la dejo luz ya sabes comentarios aquí abajito yo siempre contesto así que tranquilo yo siempre contesto bueno si te gusta este vídeo pulgar arriba así este pulgar arriba miren que hasta no tengo espacios suscríbete al canal y ayudaría mucho con miembros del canal para que este canal siga subiendo ayer fue increíble como subimos de 2000 de 3095 a 3120 y esperemos que siga subiendo así hoy día porque este que este vídeo va a traer candela yo sé que lo va a traer nada más ya saben canal momentos deportivos ese el único canal turro pero aquí estamos que tiene un sapo pero aquí estamos nada más Christians hasta la próxima go till 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 Gracias por ver el video.